En el uso de la palabra, el diputado Enrique Esteves. Gracias, señor Presidente. Buenas noches, señor Jefe de Gabinete. Bueno, se han mencionado muchas cosas en su primera intervención, muchas cosas importantes, preocupaciones, que usted y que el Gobierno, lógicamente, tiene. Yo voy a coincidir en muchas de esas preocupaciones. Ahora, en lo que no coincido es en de qué manera podemos dejar de preocuparnos para empezar a ocuparnos. Porque se mencionaron reiteradas oportunidades la palabra diálogo, la palabra democracia. Argentina necesita construir consensos. Y nada mejor que para construir consensos que algo que se discutió en la campaña presidencial el año pasado, donde en aquel momento era candidato. El Presidente Alberto Fernández mencionó muchas veces la necesidad de crear un Consejo Económico y Social. Nuestro candidato a presidente también lo planteó. Y el Bloque Socialista lo viene planteando desde hace más de 30 años en el seno del Congreso de la Nación. En concreto, señor Cafiero, la consulta es si hay voluntad política del Gobierno Nacional y del oficialismo para tratar en el seno del Congreso de la Nación una ley para crear un Consejo Económico, Social y Político que institucionalice el diálogo y que garantice los acuerdos necesarios para tomar decisiones importantes en nuestro país que nos permitan construir un futuro distinto y no que muchos de los anuncios que se hacen queden como expresiones de deseo que se terminan agotando en titulares en los medios. Por último, señor Cafiero, le quiero transmitir nuestra enorme preocupación, en este caso como santafesinos, como rosarinos en particular. Miren, hoy enfrente de mi ciudad hay tremendos incendios que se pueden ver desde nuestra costa y todavía hoy no podemos resolver incluso con el esfuerzo que está haciendo el Sistema Nacional del Fuego que pertenece al Gobierno Nacional para apagar estos incendios. Se está cometiendo un ecocidio, una verdadera catástrofe ambiental que debemos parar ya. Por eso le pedimos también que apoyen y que acompañen el debate en torno a la necesidad de una ley de humedales en nuestro país. Creo que este debe ser el compromiso de todos los que vivimos en la Argentina porque más del 20% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales. Muchas gracias, señor Presidente y muchas gracias, señor Jefe de Gabinete. Gracias, diputado Esteves. ¡Gracias!